Una dinastía de atletas, de ganadores, de buenos corredores, marcados con los apellidos Fallas Navarro. Uno de sus ejemplos es Juan Luis. Salimos triunfadores, comenzamos de poquito, perdiendo, como hablábamos hace unos días, atrás de Gilberto Calderón, de Mora, ya me va el nombre, de San Vito. Y no, ahí comenzamos a corregir algunos errores y comenzamos a luchar hasta estar en los primeros lugares, ganando. Juan Ramón se ha podido mantener más ahí en el nivel. En el caso mío me ha costado un poco más por el trabajo y ya estar dedicado en el atletismo se dificulta un poco en tiempo, pero ahí vamos luchando para ver si logramos estar siempre ahí en las carreras. Pero con el paso del tiempo la familia hace tomar algunas decisiones en el camino, muchas veces algo dolorosas en el caso de Juan Luis Fallas Navarro, alejarse un poco de las competencias. Sí, porque realmente hay carreras que no son muy buen premiadas y solo el atletismo no se puede vivir, digamos, ya lo que los patrocinadores ayudan más lo que uno se iba ganando, pero tampoco alcanzaba, ya económicamente no alcanzaba, porque hay tiempos que no había competencias, unos tiempos estaba lesionado, entonces de ahí era tiempo que no podía yo tener ingresos de nada, entonces decidí entrar a trabajar, entonces ya me queda menos tiempo, ya ocupo los cinco días de la semana, diez horas de trabajo, y ya sería entrenar en las mañanas, en las tardes, como hoy sábado acá, y sí, domingo correr o competir o entrenar, algún tipo de ahí, pero sí, ya se dificulta un poquito más. Pero en esos momentos, de duda, aparecen las voces de apoyo, aquellas que impulsan a seguir adelante a uno de los mejores atletas de esta zona del país. En ratos vieras que, en ratos se me quitan, pero la gente, los patrocinadores y entrenadores y demás, ahí lo siguen motivando para volver uno a estar aquí en lo que es las carreras, entrenando y eso, pero verás que es un golpe de brillo para uno como Chiripó, que yo quedé en un sexto lugar, entonces llegan pensamientos de que digo, sé qué está pasando, o por qué estoy tan malo, o por qué no me fue bien, y un poco desmotivado, pero hay que ir acomodándose ahí, porque siempre hemos estado en los primeros lugares, entonces es un golpe de brillo, pero hay que trabajarlo, en esto hay que aprender mucho. Una de las pruebas favoritas de los Fallas Navarro es el Chiripó, y más cuando se tienen varias victorias en los 34K. Claro, claro, que es una carrera muy bien organizada, una carrera ya federada y demás, con buenos atletas y de un buen nivel, con mucho periodismo, mucha comunicación y demás, pues entonces siempre uno busca llegar bien, siempre es como una motivación y de todo, es la mejor carrera diríamos de la zona sur acá en Pérez de León, que es el Cerro Chiripó, de todo, demanda un montón de cosas para uno estar y llegar bien, igual los patrocinadores quieren verlo o tener corredores ahí, entonces, sí, hay que llegar, busca uno llegar bien, pero hay tiempos que no se pueden. ¿Y cómo es una reunión entre los Fallas Navarro? No mucho, dirás que no, no tanto, de algunas carreras, bueno, cuando él ha salido a otras partes, o que va a ir a tal carrera, o bueno, a veces que él ha entrenado en tales zonas y así, pero no mucho, digamos, no es tanto lo que se comunique así, no. Juan Luis Fallas Navarro, un hombre que sigue en pie de lucha.